Despacito Despacito Muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo con mucho amor Despacito Muy despacito Creció La llama De mi pasión Y sabiendo Porque yo Ya no puedo Olvidarla Despacito Muy despacito Muy despacito Me dijo Cosas Que nunca oí Me enseñó Me enseñó Lo que tantas veces Con otros labios No comprendí Pero todo Pero todo Todo se acaba La dicha grande También se va Y nos deja Y nos deja No más Recuerdos Recuerdos Bellas Bellas Que no 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 No